Música Amigos, amigas, es momento de la cocina Y bueno, pues tenemos a los mejores, a los únicos, inigualables A nuestros amigos de Alzazón, justamente aquí en Hoy Saltillo Para ello le doy la bienvenida, Miguel Ángel Sotelo ¿Cómo estás, hermano? Gracias Eso, oye, campeón, además tenemos grandes platillos en esta hermosa mañana Ay, miren, nada más ¿Les gusta? Chicos, ¿ya se les antojó? ¿Sí? Pues ahora sí que tenemos de todo y para todos Platícanos, chef, bienvenido ¿Qué tal, Wim? Buenos días Pues mira, trajimos aquí lo que es enchiladas Realmente es un platillo que pues lo puedes comer desde el desayuno, la comida y hasta la cena O sea, son enchiladas muy típicas, tenemos enchiladas mineras ¿Que son extrajitas? Exactamente, llevan lo que es su cecina, llevan un poco de su papita, lechuga, queso ¿Qué bonita se ve, Nio? O sea, desde la presentación Ya se te están antojando porque vienen, bueno, montadas en una cama de lechuga Y ya pues con su respectiva cremita, quesito y la cecina esto que le da un toque muy diferente Así es, sí, también pues obviamente tenemos las enmoladas y lo tradicional Es rico Son lo que, las enchiladas verdes y las enchiladas suizas ¿Cuáles son tus favoritas? La verdad, a mí me encantan las enchiladas mineras ¿Las mineras que son estas? Sí, porque llevan cecina y realmente pues me gusta mucho la carne Oye, ya somos dos Oye, ¿de dónde es el mole? Cuéntanos Ah, bueno, el mole pues es un mole negro, es 100% oaxaqueño Pues yo creo que nos esmeramos un poquito en traer productos de varios estados de la república Traer sabores diferentes para el sazón Órale, eso se ve increíble y además, bueno, pues traído directamente de Oaxaca Pero también no puede faltar el cafecito de hoy, el juguito de naranja, la vitamina C Así es, así es Por supuesto Sí, miren Y algo que me encanta es de que, bueno, pues también tiene los postres, panecito y no cualquier pan Sabemos que ya estamos en el marco del Día del Muertos Y bueno, pues también tenemos aquí ya nuestro tradicional pan Que, bueno, pues aquí no se le antoja, ¿verdad? Así es, así es Con un cafecito Con un cafecito de olla Pues ahí tenemos el café de olla que lo preparamos, pues obviamente todos los días Su jugo de naranja Y pues tenemos varios, varios, varios platillos que pueden ir a degustar ¿De estos, cuál es el platillo que más piden aquí los saltillenses? Pues aquí me piden mucho las enchiladas verdes ¿Qué son estas? Demasiado ¿En serio? Sí, es un hitazo, las enchiladas verdes y las suizas O sea, son uno de los dos platillos más pedidos Los más pedidos Así es ¿Cuál es el que más te gusta preparar? A mí, pues realmente, a mí me encanta todo Pero, pues siempre preparo lo que más me gusta O sea, que para mí son las enchiladas mínimas ¿Cuál es el platillo más rápido? El platillo más rápido, pues son las enchiladas suizas Las suizas o las verdes O sea, son muy rápidas, sencillas Las pueden preparar hasta en casa Órale Esto se ve increíble Oigan amigos, pues yo les quiero comentar a todos ahí en casita Que vengan, vengan a desayunar, a comer, a cenar Al sazón mexicano Donde los sabores de todo México se fusionan Te invitamos a probar nuestros platillos Como guaraches, enchiladas, sopes, tacos Asado de boda, ¡qué rico! Asesina de Yecaxtipitla Y por supuesto también enchiladas mineras Guanajuatenses Así como también las enmoladas oaxaqueñas Y más platillos regionales Ya lo sabe Aquí podrás hacer tu evento Inclusive para las posadas Ahora que ya viene pues el mes de diciembre Graduaciones, despedidas Así como también baby showers O por supuesto algunas reuniones con promociones Para desayunos, comidas y cenas Así que ya lo sabes Vamos todos juntos al sazón mexicano Pa' comer bien rico Visítanos, estamos en Boulevard Becarranza Número 3150 A dos cuadritas del Seguro 2 De norte a sur Reservaciones en el 844-340-0210 Estamos abiertos de lunes a sábado De 8 de la mañana a 10 de la noche Y el domingo también abrimos De 9 de la mañana a 10 de la noche Así que ya lo sabes Te esperándonos al sazón mexicano Oye y me encanta porque sabes que Tenemos un fácil estacionamiento Llegamos de una manera muy práctica Andamos en la ruta Podemos ir a almorzar Porque no, está bien rico Bien desayuno Ay chicos ¿Qué les doy? ¿Qué se les antoja? Nada más que traigan un tenedor Ándele Dijo Kari que directo y sin escalas Ay Chico ¿Cuál dijo que era sus favoritas? Las mías son las mineras Porque lleva asesina Laurita no te hagas de la boca chiquita Pero tenemos suizas Tenemos enchilas verdes Moladas A ver Oye Me encanta porque Ahí siempre agarra el pan de muerto ¿Verdad? Ya es la segunda vez ¿Verdad? No es que Te lo mereces amigo Tú Lau Yo pues aquí agarro un pan Sí pero me conformo con el pan Tú dijiste que te encantaban las almohadas Me encantan las almohadas Me encantan las almohadas Me encantó Chef muchísimas gracias por estar con nosotros Son los mejores Gracias Los amamos con todo nuestro corazón Chicos con esto nos vamos a los espectáculos Con un buen bocado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!